Cariño, Inácio y yo sabemos que antes de estar con nosotros, estuviste con otras familias y la cosa no fue muy bien. Por eso no queremos que te pase lo mismo con nosotros. Y vamos a poner todo de nuestra parte. Pero también necesitamos que tú hagas un esfuerzo. Aunque sea muy pequeñito. Y nos digas cómo te sientes. Alicia, mi amor. A ver, yo sé que no te caigo bien. Pero me gustaría saber por qué. Y... No sé, si tienes algo que decirme. Venga. Cariño sin miedo, de verdad. Quiero pedirte perdón. No me he portado bien contigo. Me lo di un cuero, no pasa nada. Bueno, pues por lo que estás contando, pues la cosa ha ido estupendamente, ¿no? O sea, ¿ves cómo eres un exagerado? Mira que llamarla demonio. No, 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 yo no le llamo demonio. Yo digo que es el mismísimo demonio, la encarnación de Satanás. Pero vamos a ver, no has dicho que todo fue bien. Iba bien. Hasta que María salió del salón y nos dejó a solas. Bueno, pues como ya está todo resuelto, cariño, ¿quieres que te haga un vasito de leche también, con miel? Pues mira, debe decir que no. Vale, pues voy a por ello. Os dejo aquí. Uy, qué chica más guapa. Anda, ¿eh? Hay que ver. No sabes lo contento que estoy de que tú y yo hayamos hecho la paz, de verdad. Me alegro tanto. Eres un chivato asqueroso. Te juro que no voy a parar hasta hacerte la vida imposible.